Bajo Plástico, un programa de agricultura. Buenos días y bienvenido una semana más a una nueva edición de Bajo Plástico, aquí en la sintonía de AgroRadio. Bueno, todavía estamos en formato verano, en dos semanas, como siempre ha sido tradición en este programa, la semana siguiente al Cristo de la Luz, y así estaremos en formato habitual y no toques la base del micrófono opaco. Bueno, vamos a saludar a los compañeros Paco Fernández, muy buen hombre. Hola, muy buenos días. José Miguel Serrano, buenos días. Muy buenos días a todos. Ya estamos en capilla, compañero. Ya estamos en capilla. Mañana ya es el día. Ahora espero que nos cuente, nos adelante, lo que pueda, dentro de lo que se pueda. Cuento. Cuenta el orden del día, por ejemplo. Vamos a ver. De la asamblea. Los que nos estén escuchando hoy jueves, mañana 9 de septiembre, es el Día Mundial de la Agricultura, y quien nos escuche el sábado 10, es el día anterior, el día 9. Pues, no, vámonos a publicidad y ya nos metemos, porque si no, yo sé que como hable me va a hacer preguntas y nos vamos ahí. Se nos va a hacer largo el tema. Vámonos a publicidad y volvemos nada, en cuestión de dos minutos. Vámonos a publicidad y volvemos a publicidad. 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 Ya estamos de vuelta con esas ganas de celebrar ese Día Mundial de la Agricultura y poner en valor el trabajo de los agricultores y el sufrimiento de los agricultores, sobre todo el sufrimiento comercial, que cuando uno se levanta a trabajar por lo menos quiere llevarse un cachico pan a su casa y hay veces que los agricultores ni pan, ni agua, ni nada que se le parezca. Bueno, pero también hay que decir en este sentido que aunque siempre somos pesimistas el año no ha empezado tan mal, digamos, hasta ahora, no se ha recolectado prácticamente nada, pero también todo lo que se nos dice por ahí es que viene el pesimismo detrás, o sea que vamos a ver lo que nos pasa, ¿no? Ahora mismo es verdad que había un verano que, bueno, en el campo no se produce mucho, pero no se ha perdido y ahora mismo lo que se está recolectando tiene unos precios decentes, no, pero bueno, ya, vamos, ya vendrá, ya llegará noviembre, que vendrá bastante fruta ya y ahí se verá lo que pasa. Es lo que pasa, ¿no? Todos los riachos empiezan a echar agua y al final pues todos vamos a desembocar al río. Y el mundo se ha vuelto loco con las guerras, con el tema de la energía, el tema de la electricidad disparate, aquí parece que hay un complot a nivel mundial de que vamos a poner la electricidad a cara para que se fastidie aquí todo bicho viviente, porque vamos a decir que la electricidad está disparada por el consumo del gas y encima ahora, o sea, agarra y dice hasta aquí hemos llegado definitivamente. Eso también, también otra cosa es que el otro día leí un artículo que posiblemente la guerra acabe cuando menos nos lo esperamos, eso también sería una gran noticia de que bueno, pues un día, un día por otro, a lo mejor llegará un día y los rusos pues yo lo veo difícil eso porque son un poco duros de mollera, pero igual se habla de que están reclutando ya indigentes, que la gente no quiere ir, en fin, se habla de tantas cosas, pero eso sería clave, clave, que por ejemplo en el mes de noviembre, a primer mes de noviembre se acabara la guerra, ¿no? y empezar a mejorar el tema de... Sí, pero de aquí a que seguro estabilizar en cuanto, por ejemplo, costa energética y además... No, pero yo creo que por ejemplo el tema del petróleo y todo eso, si se estabiliza, si se acaba la crisis estabiliza, en poco tiempo se mejora la cosa, seguro. Ojalá, porque no sé, digamos, ya el año pasado la luz estaba por las nubes, los almacenes, bueno, nuestras cooperativas y demás ya lo sufrieron en sus canes, ya que el coste de producción por, bueno, el coste de manipulación por kilo se incrementó X, ahora ¿cuánto se va a incrementar este año? Pues la luz está al doble que el verano, que la campaña ha pasado prácticamente. Vosotros estáis muy optimistas, yo no soy pesimista, soy realista, es decir, a mí me da la impresión que en relación a la guerra de Ucrania aquí hay mucha mentira, en los dos lados, hay mucha mentira en los dos lados, y que Europa está mostrando una debilidad bestial, o sea, Europa yo creo que ahora mismo a nivel mundial consiste en lo último, mismo, porque ahí tenemos Asia que está marcando su territorio, ahí tenemos avecinando otra posible guerra. Ya, pero también, Antonio, tienes que decir que aquí en la han declarado la guerra hacia Europa, o sea, y Europa también, la unión de Europa no es la mejor, porque, por ejemplo, el Reino Unido se fue, y ahí, en fin, está Alemania por una parte, está Francia por otra, o sea, no hay una unión, eso de la Unión Europea no es precisamente una balsa de aceite, ¿no? Es el nombre solamente. De hecho, ahora mismo vemos como se quiere crear un gasoducto importante, y claro, como Francia seguramente, que el nuclear está fuerte, pues dice que... Que no pasó por Francia. Que ella de gasoducto, ella no pone un dúo, que no le interesa, ¿no? Por lo tanto, esa es la gran debilidad que tiene Europa, que no hay unión, que eso de la Unión Europea es un dicho, pero no, de la Unión... No me digas que Europa va a tener que aprender de la Unión de la Agricultura almeriense. Entonces va a pañar. Entonces vamos a pañar. Sí. Pero antes de pasar de lo que sí hemos dicho de los precios es que ahora sí hay unos precios decentes y que queremos que se mantengan. Pero decentes, no son buenos tampoco. No son buenos, pero decentes. Bueno, por ejemplo, en tema de pimiento y en tema de calabacín, berenjena, quizás está bastante bien, quiero decir que estos precios, uno y pico, uno y pico, uno y pico, son los que nosotros queremos mínimo para luego, ¿vale? Y no cero y pico, cero y pico, cero y pico. Y es que no es que lo queramos, es que si no son así, las cuentas no nos salen. Pero bueno, antes de seguir, Antonio, si te digo fósforo ecológico, ¿en qué piensas? Bueno, cada semana, ¿sabes? Lo tengo más claro. No hay otro. Erofosca de Erogra especiales. Paco lo tiene que estar ya gastando por pala. Le vamos a pedir a Erogra que nos diga cómo está, porque está carillo, ¿eh? Está carillo, el fósforo está carillo. No, pero vamos, no es de Erogra. No es de Erogra. Todo, 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 todo. Hombre, hay una fórmula de bajada. Bueno, iba a decir una burra, ¿no? Bueno, pues seguimos con el tema del año y tal. Vamos a ver, aquí hay mucha gente tirando las campanas al vuelo para que los agricultores sean felices en estos primeros meses de la campaña. También te digo, ¿para qué empezamos a sufrir antes de tiempo? No, también es cierto, también es cierto. No, José, mira, si lo que pasa es que sufrimos porque si, todo el que habla dice que todavía no ha llegado lo peor, ¿sabes? Que todavía no ha llegado lo peor. Para nosotros en costes, si llega peor, si nos va a costar más caro el potásico y nos costa más caro todo lo que, los botecillos esos que compramos y eso, pues si viene a peor, pues entonces ya no sé lo que va a pasar. Entonces nosotros estamos, no contentos, pero estamos diciendo, bueno, pues si el precio se mantuviera y no sube más, pues vamos a ver si nos, si vamos trapeando. Pero que, vamos, que viene en curva seguro. Si es que si en un cultivo de primavera, en una sandía, en un melón, hablábamos que no había incrementado el gasto en un 40, un 50%, que es un dineral, en un pimiento que lo tenemos en torno a nueve meses clavado en el suelo, ¿cuánto puede llegar? Es que son muchos meses y un pimiento, eso es igual que cualquier otro cultivo, pero el pimiento quizás es más delicado y eso es toda la semana, toda la semana, toda la semana. ¿Cómo llevan los pimientos? Pues los pimientos, pues van bien, no van mal, ya lo comenté en programas anteriores, los que quizás los de primeros de junio, últimos de mayo, ahí estuvieron un pelín más regularcillos en cuanto al cuajo, pues las calores que hizo, pues fueron terribles para el cultivo, pero bueno, luego a medida que fue pasando, que ha ido pasando el mes de agosto y prácticamente así cuando hemos cuajado, pues bueno, la cosa ha ido mejorando un poco, los calibres son calibres pequeños, todo hay que decirlo, no es un pimiento gordo, con grueso, como a lo mejor otros años hemos estado recolectando las troncas allí en verja, pero bueno, se puede decir que es un producto bastante bonito. Entonces, ¿tú crees que este año, esa jornada de viento temprano, habrá finca bónica de verja? Sí, yo creo que este año la jornada de viento temprano deben deprometer, ya que el precio del verde está acompañando a muchos agricultores, pues han decidido que a lo mejor en verja tenéis mejor cuajo, pero en Dalías... Dalías, pues por lo mismo, Dalías se ha metido en mayo, esas últimas semanas de julio, primera de agosto fueron muy duras. Verja es que va antes que Dalías. No, después, un poquito después. Dalías va antes, claro, entonces Dalías ha tenido el peor tiempo. Entonces ahí le pilló a lo mejor la tronca y a lo mejor la estuvieron mejor, pero una vez que pillé ahora la tronca, pues yo con casi todos con los que he hablado, pues han tenido un pequeño saldo. Sí, porque por ejemplo nuestro compañero Jero, que le mandamos un saludo desde aquí, aquí se quejaban bastante, y tú sin embargo que desde la otra parte de verja tú estás más contento. Vamos, que bien no es tan, porque como bien decía, durante el invierno lo dice nuestro compañero José Manuel, también nos acordamos de ahora, los invernaderos son para el invierno. Está muy sentimental. ¿A que sí? Los invernaderos son para el invierno. Y sembrar en mayo o junio, como lo estamos haciendo, un fruto que le gusta, el frío, pues al final, ¿qué queremos? Yo, en mi opinión, creo que tenemos que adaptar la finca al verano, los que hacemos eso. Yo creo que lo próximo que voy a hacer va a ser quitarla hasta el antitril, ponértela de ventilación y que salga el sol por donde quiera, pues al final, el trí entra igual, la mosca entra igual y vamos a intentar bajar temperaturas. Pero tú estás contento con cómo va la cosa ahora, porque estás cortando ahora y... Porque también hay que decir una cosa, que esa es la ventaja que tiene el pimiento temprano. El que sembramos pimientos tardíos, cogemos lo que cogemos. El que sembramos pimiento temprano, si tú ahora vas cruzando un verde verde, vas ganando pimientos arriba. Dos pimientos que le quites abajo un verde, arriba son cuatro. Exactamente, exactamente. Entonces, es una ventaja importante. Y bueno, pues... Oye, estamos hablando de la campaña y siempre el pimiento, pimiento... Sí, es verdad. Y me lo dice la gente. Oye, ¿qué pasa? Es que no hay agricultores... El pepino, no hay... Bueno, pues podemos hablar, por ejemplo, de berenjena. Berenjena... Lo que sí tenemos que pedir ya, que yo lo he pedido, lo que se me han dicho, que no está todavía eso terminado. Sí, sí, el tema de los semilleros. Exactamente. La hectárea es más o menos la superficie que hay de cada cultivo. Se lo dije a Miguel Ángel Zorrilla, presidente de ASEOR, la asociación de... Claro, que los semilleros están ahora haciendo, recaudando a tope, hay que estar lo que hay que estar. Ahora hay que estar recaudando... Tiempo de cobro. Tiempo de cobro. Ya tendrá tiempo de venir con los... Ya, por eso digo, que no sé yo dónde yo he leído que parece ser que ha bajado un pelín en el calabacino. Y ha subido la berenjena. Yo, berenjena se ve muchísima, pero curiosamente también el precio está acompañando... Lo que pasa es que la berenjena, el gol petón, todavía no se está cortando. Va más tardío. Es verdad que ahora mismo hay una gente que lleva varios años ya jugándosela a verano. Y bueno, el año pasado parece ser que no fue tan bueno, pero este año le está yendo bastante bien. Sobre todo también la última parte. Pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, se está cotizando a unos precios muy buenos, muy buenos. Y a unos 50, unos 40, ¿no? He oído yo por ahí. Ese es un precio para berenjena. Ahora estás cortando berenjena cada dos días prácticamente. Habla así, pero las calores también le afectan mucho a la berenjena también. Si veo venaderos con las telas todas por lo alto... Está bueno. Pero bueno, también el tema de virosis, el tema de... Pues no lo ataca tanto, ¿no? Digamos, como a pimiento, que eso es clave. Porque ahora, por ejemplo, hay... Yo, por ejemplo, estoy sufriendo en una finca más... Tengo un problemilla de virosis. Ahora... ¿Problemilla o problema? Problema. Problema. ¿Qué es un problema? Problema, sí. Y, bueno, y en el pimiento es más delicado que... El pimiento, pues, te entra en el exporte, te entra bastante... Es diferente. La berenjena es una planta más fuerte, una planta que le entra... En tema de plagas, sí, también le entra bastantes plagas, pero que es más, digamos... La aguanta mejor, ¿no? Es como más... Sí, sí. Es una planta que es más segura, digamos. Más segura. Bueno, Antonio, si te digo fósforo ecológico, ¿en qué pienso? Me estás poniendo en duda, no sé si pensé... Pues claro que, hombre, lo tengo claro. No hay otro. En Eurofosca, de Erogra, especiales. Eso sí que es un fósforo ecológico. Bueno, y vamos a cambiar un poquito de... Podemos hablar también de los tomates... Podemos hablar también de los calabacinos, tal vez. No, no, no. Te veo que estás echando el agua por otro cultivo... No, 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 no. Te pregunto lo que quieras. En fin, la semana que pasada estuviste en una asamblea, ¿no? Exacto, es cierto. Cuéntanos si puedes contar, y hasta donde quiera, y puedas contar qué pasó en la asamblea. Yo puedo hablar como socio, ¿no? Pero eso tienes que ver aquí a los jefes de la empresa. Pero la empresa, en líneas generales, no le hace mucha gracia que le diga Oye, ¿qué se dijo en la asamblea de tu empresa? Bueno, yo si quieres, yo te puedo informar de eso, pero... Tú, como enviado especial, como socio y enviado especial de Acruz Radio... Bueno, pues podemos hacer un, digamos, un informe de lo que ha ido pasando, ¿no? Ya sabemos que mi empresa, con otra empresa, pues hace dos años ya casi, ¿no? Dos años. Dos años. Bueno, pues yo creo que estuvieron a punto de resolver una parte del problema comercial del campo Si hubiera salido bien, pero no salió bien, porque no hubo acuerdo. Y a raíz de ahí, pues también nuestro presidente, nuestro gerente en este caso, Pues está pensándoselo en irse también, y nosotros tenemos muchísima confianza en él de siempre, ¿no? Creo que creemos que es uno de los mejores comerciales que habrá habido y habrá. Y bueno, pues hemos estado a partir de ahí una asamblea más o menos bien, pero ha habido algunas discusiones, incluso ha habido alguna baja seguramente, que no la verdad, pues no, por lo que sea, pues ha cambiado. Pero sí es cierto que yo los otros días me gustó muchísimo porque fue una asamblea, digamos, una barça de aceite, ¿vale? Fue una asamblea muy tranquila y una asamblea que la verdad me gustó bastante porque, digamos, que se está haciendo una transformación, Antonio, de la vieja agroiris a la nueva agroiris, ¿sabes? Ahora viene una agroiris más moderna. Explica eso. Sí, bueno, digamos, de la agroiris de antes y una agroiris donde ahora ya se va notando más la mano de la nueva gente que hay ahí, ¿no? Y bueno, pues ellos están apostando por, bueno, ya la empresa tiene una maquinaria, digamos, tiene una tecnología de las primeras, o sea, tenemos una máquina de viento que es la mejor que hay sin duda en Almería. Hemos mejorado el tema del pepino este año, hemos mejorado la... En Girolux se ha montado una maquinaria, se han hecho unos trabajos para... Se hablaba allí de que se hacían 200.000 kilos, se podía hacer diario incluso. Nos hemos llevado a Maiva también, que también la empresa tiene varios almacenes. También es verdad que este año hemos prescindido de uno, de Campo Almería, que se dijo allí que, bueno, se ha alquilado, porque no le... no... como dijo el... como dijo Juan Antonio, pues no lo hemos vendido, porque si se hubiera presentado, además se podía vender, pero no, como no nos hace falta, gracias a Dios. Es una empresa súper saneada. Y bueno, pues la gente... yo vi allí muy buen... muy buena... o sea, muy buena actitud. No hubo prácticamente... la gente para la situación que tenemos estaba no contenta, pero sí estábamos muy bien. Y yo creo que hubo alguna baja además también, hubo alguna baja, pero también... Yo creo que... yo creo que... y luego también, pues nos gustó mucho, pues que el gran gerente, pues dijo al final que iba a seguir... Renovaba un año más. O sea, renovaba un año más y luego hablaríamos el año que viene. No, es que renovaba, sino que, bueno, que sigue ahí, al pie del cañón. Y yo creo que ya irá delegando, porque ya también tenemos una edad, pero nosotros realmente... Yo particularmente me encanta que siga ahí y la mayoría, pues también... Y luego también hay otra cosa que yo diría... Yo, por ejemplo, que yo he sido criticado o algo porque me comió un choto, no sé, por ahí, ¿no? Y eso... Y yo lo que pasa es que yo creo que el tema de... Sí, sí, sí. Quizás es una empresa que está enfocada a pimiento principalmente. Somos una empresa de pimiento convencional, de pimiento California sobre todo. Se hace un pimiento California y yo creo que habrá casi mil hectáreas de California. Y claro, los que estamos, por ejemplo, haciendo ecológico, pues sí veíamos bien la fusión aquella que se iba a hacer. Entonces, porque la empresa, la otra, pues está muy bien. Y luego hay veces que en programas, digamos que la empresa agroiria en tema de bio no es lo más fuerte que está y no puede haber a lo mejor esos programas que otras se pueden permitir. Y claro, pues cuando oyes por ahí, yo estoy cobrando tanto, pues tú a lo mejor no cobras tanto, ¿sabes? Y entonces, pues sí, yo estaba al favor... Lo tengo que decir, Antonio, yo estaba favorable a aquello, pero bueno, sigo... Seguimos ahí, seguimos trabajando, seguimos defendiendo nuestros... Nuestros... Intereses. Intereses, pero evidentemente una asamblea muy tranquila y luego se va a modernizar, vamos a poner una... El tema de un programa de una app nueva para los teléfonos, en fin, vamos a... Es una... Se está modernizando y es una empresa que está muy saneada y está perfecta, único... Y Huáscaro Radio. Y Huáscaro Radio. Y Huáscaro Radio. Así que muy contentos, muy contentos con la... Toda la gente muy animada y bueno... Ya quisiera yo... De otra forma te puedes traer por aquí, llamar a los jefes y que vengan por aquí. No, no, pero no... Porque yo como socio te puedo decir lo que pienso, pero... Hombre, yo personalmente ya sabes que tengo una relación con Juan Antonio Planello. Pero todos en general, todo la... Son reacios. Son reacios, son reacios. Yo de todas formas le hice dos preguntas, me parece que sí le hice dos preguntas a Javier. Una en relación con lo que salió hace unas semanas del tema de Aneco, que se iba a comercializar a través de Aneco o que se podía, no sé. Y dijo que somos socios de Aneco de hace muchísimos años, pero que la primera noticia era la que yo estaba diciendo. O sea, tú lo estabas informando. Yo estaba informando. O sea, que nada, no... La gente siempre quiere echarle piedra a alguna empresa y a otra y fue, yo creo que ahí. Y luego también le pregunté por... Ah, bueno, sí, le pregunté por el tema de que las empresas de la zona todas tienen una... Ponen los precios todas las semanas para tener una... Y nosotros ahí no estamos a... Y él me dijo, Javier, que él no lo ve eso, que de momento se puede ver, pero que él no lo ve porque es de la información a los demás. En fin, cada uno dice lo que le parece. Antonio, te veo pensativo. ¿Estás pensando en algún fósforo ecológico? Pues sí, lo tengo claro. Sigo pensando en el Ofosca de Herogra Especiales. No hay otro. Bueno, compañeros, pues... ¿Algo más? No, no, pues que, bueno, que yo me encantaría que si no es la mía que hubiera fusiones en este campo porque sería, creo que es una manera de resolver el problema. O sea, yo creo que las empresas más grandes y concentrar la oferta siempre se ha dicho. Esta vez no salió, pero sí me gustaría que, aunque no sea la mía, pues que otra lo prohíbe porque está claro que tenemos que vender mejor. No está claro. Bueno, pero son ellos los que tienen que ver, decidir, perdón, estudiar y decidir. Exacto. José Miguel, tú también has tenido este año cambio de empresa, ¿no? Sí. ¿Cómo te va con la nueva? Pues nada, ahora hemos vuelto, por así decirlo, a la Alhóndiga. Ajá. Y, bueno, pues de momento mejor de lo que me esperaba. Pero Alhóndiga no a subasta, sino a exportación. A la exportación, por así decirlo, la verdad que... ¿Pero tú manipulas o no? No. ¿A exportación? Digamos, va a exportación, pues le lavo la cara a una mijilla, por así decirlo, pero la segunda intento sacarla, es decir, que yo intento mandar pimiento de primera y la verdad que de momento se están portando muy bien y si no cambia nada, pues... ¿Y qué Alhóndiga es la graciada? Pues estamos... hemos comenzado la campaña con... ¿Cómo tienes que decir el nombre? Con agroegido. Y la verdad que muy contento y la verdad que me están tratando muy bien. ¿Tú estuviste en agroegido en algún momento? No, está en agroegido, pero en agroegido no. Nosotros hemos pasado por varias y, bueno, por el final cuando llega cierto volumen de tierra, por el final, pues la Alhóndiga, pues tiene lo que tiene, ¿no? Y la exportación, pues tampoco de vez en cuando, pues también cuando la metían mucho, pues también te hacían algunos estropicios, ¿no? Pero bueno, de momento vamos a confiar en esta empresa y... Lo que está claro es que Alhóndiga es una empresa que va avanzando, va creciendo. Va creciendo. Estuvimos aquí a... yo no estuve aquella mañana, pero estuvimos aquí al presidente. No, al presidente no, al gerente. O al gerente. A Francisco Gómez. Bueno, es que esto de presidente y gerente, hay algunos gerentes que son más que presidentes, pero bueno. A parte de los presidentes siempre le echan el balón al gerente. Pero bueno, es responsable y la verdad que... Pues se ve al hombre hablando muy claro y con vista de futuro, o sea que está claro que... Además, incluso están trabajando el bio también, me parece que están empezando a trabajar el bio. Trabajando y apostando por él. Y por los tirabéques, compañeros. Yo creo que es de los pocos almazanes que tiene venta de tiroides. Entonces, ¿cómo haces, José Miguel? Cuéntale a la audiencia cómo... los pimientos, cómo te los montas con... Nada, pues... ¿A cómo te los paga? No, 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 no. Bueno... Haciendo también no escucha. Sí, o sea, ¿cómo te los paga? No. ¿A qué precio? Pero si es precio de referencia, ¿cómo te pone el precio? No, mira, nosotros no me pregunto. A mí, lo que recolecto durante la mañana, por la tarde, vía WhatsApp, pues me da precio. Y la verdad que... Y no te estilla nada, ¿sí? No, díganme, el precio que me está dando... Como dice Jero, a Cajallera. A Cajallera. Sí. Eso es muy interesante. Pues la verdad que sí, y la verdad que muy contento. Hombre, muy interesante siempre que sea legal a la hora. No, yo eso sí lo tengo claro. Yo estamos cogiendo a las troncas, y yo a mi personal, y yo en concreto, lo tengo claro. El pimientos, que no es primera o que no a la vista, no es un buen fruto en cuanto a calidad, ese va para atrás, y luego lo llevo como segunda. O sea, que tú cobras el 100% de lo que llevas. Menos la comisión. Menos la comisión. ¿Qué es de...? Eh... no quiero liarla. Creo que del día, o del 12. Es que no lo sé. Creo que del 12. ¿Decido yo? Es que no, no lo sé. Bueno, señores. Pues esta es una cosa, una alternativa y... Al final lo que te da un poco más miedo es que no van a entrar a una exportación, ya van a ver ahora el tema de más atrás o no sé qué, pero bueno, la verdad que... Bien. Bueno, señores. Eh... 9 de septiembre, Día Mundial de la Agricultura. Danos un avance. Claro, claro. Por eso... Un avance no va a estar. Os voy a dar avance y buenas noticias. Ahí está. Para que veáis el peso que tiene la organización del Día Mundial de la Agricultura. Bueno, hay que decir que se va a dar mañana, 9 de septiembre, en el Auditorio de Elegido, el primer nombramiento valedor de la agricultura a Inocencio Arias, almeriense de mucho peso, este hombre. Y el de Real Madrid también, que eso también es interesante. Pero también se lo dice los del Barcelona, siempre en el militar, vamos a ver. Bueno, oye, pero ahí me gusta el Real Madrid y... Claro, claro, claro. Tú... Después... O sea... Bueno, ya me estoy ganando alguno que me está poniendo la cruz, pero bueno, no, más o menos, yo siempre digo lo que pienso. También tenemos a Mazali Aguilar, tercera vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. También tenemos a Ángel De Oteo, director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid, en la comunidad autónoma invitada este año a esta conmemoración. También tenemos a Fernando Loyola de Palacio y Valle de Lenderín, o algo de eso. Hermano de quien fue ministra de Agricultura, Ignacia de Loyola, tristemente fallecido. No, Loyola de Palacio. No, no, Ignacia de Loyola, Loyola de Palacio, ese es el apellido. Ah, sí. Que llevo todo el mes de agosto yo con estos temas. Tú no sabes la información que tengo yo. Hay que ver los nombres que puede la gente también, pero si eso... Se llama uno... Va viendo de Navarro y Rovira. ¿Qué dices? Loyola de Palacio y no sé qué. Ese es el primer apellido y el segundo Valle de Lenderín. Eso porque cada apellido es un brazado billete, seguro. Bueno, eso es lo que tenemos presencialmente. También al final nos va a visitar el cónsul honorífico de Almería. Hay que decir que el embajador británico, porque este año se le hace al pueblo británico un reconocimiento, por ser los segundos consumidores o mayores consumidores de nuestra producción. El año pasado se le hizo al pueblo alemán, este año se le va a hacer al pueblo británico. El embajador finalmente no puede venir. Viene el cónsul honorífico que hay en Almería, pero aquí es donde vienen las gestiones. Y esto debe ser un martillo pilón, algunas veces da sus frutos. El embajador británico quiere conocer la agricultura de Almería. En un principio se ha emplazado a diciembre. De hecho, estuve diciendo posibles visitas y demás. Finalmente no va a venir en diciembre, pero sí a primero de 2023. Este hombre está aquí en Almería conociendo la agricultura almeriense, el embajador británico. Y estará por aquí, muy cerquita de por aquí. Ya me han confirmado una de las cosas que he propuesto. La otra todavía no, pero una sí me la han confirmado. También tendremos a Chris White, director de Fruinet y organizador de la Frui Logística y Asia Frui. Este hombre iba a venir, pero coincide con la boda de un hermano. Y el hermano ha dicho, hombre, que es mi boda. Se entiende, se entiende. Pero que el hombre confirmó su asistencia, pero después me dijo, mira, es que mi hermano me va a retirar la palabra. Tampoco vamos a llegar a ese tema. Sí va a estar con un vídeo donde... Y también a la vez este hombre va a venir a ver personalmente a la agricultura de Almería. Es decir, me gusta, fíjate, me gusta, que yo no estoy descubriendo nada. Absolutamente nada. Pero sí, cuando hablas con este tipo de personas, le transmite lo que aquí se está haciendo y quieren interesarse por esta agricultura, lo cual es muy importante. Yo te voy a hacer una pregunta aquí. ¿De verdad, Antonio, te merece la pena? ¿Económicamente? No, no, esto me cuesta a mí el dinero, pero vamos... La traya que lleva. Tres meses. La traya que lleva. Tres meses. Y... ¿La gente te va a reconocer de verdad lo que tú estás haciendo? No, no, no. Es que tampoco lo quiero, ¿eh? Lo hago porque me gusta. Y punto, pelota. Si esto no me gustase... O sea, pero estamos hablando de un acontecimiento de... ¿Cuánta gente? Pues allí mínimo 550 personas. Y porque, es decir, la organización se le prometió un dinero por algunas personas, al final han desistido, esto es su dinero y pueden hacer lo que estime lo oportuno. Entonces, al final yo he tenido que meter la tijera. Pero si... Es decir, si a mí me dan... Yo tengo invitaciones para llenar el auditorio hasta la bola. Solicitud de invitaciones para llenar el auditorio hasta la bola. Pero claro, después hay un catering que vale un dinero. Entonces, no puedo. No puedo. Que, escúchame, que... Que aquí me cuesta el dinero a mí, ¿eh? También te lo digo. Aparte de la salud. El ritmo de la traje que llevas te va a costar el dinero. Pero bueno, pero Paco, yo creo que... Que merece la pena, la verdad es que... Estamos consiguiendo cosas, ¿eh? Mira, ya hay medios de comunicación. Te informo. El 9 de septiembre, Canal Sur va a hacer un programa que lo patrocina a una empresa. ¿Ahí? No, 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 no. Vamos a ver. Canal Sur, el día 9 por la mañana, está concretamente, está en la Alhóndiga de la Unión, haciendo un programa en directo a nivel regional, que lo patrocina la Unión, entonces, pues, ese programa es bello, con motivo del Día Mundial de la Agricultura. Acto seguido, Canal Sur se va al Auditorio de Elegido, donde va a hacer un programa a nivel provincial con motivo del Día Mundial de la Agricultura. Ayer, miércoles, en el mercado central de Almería, también hubo cobertura de Canal Sur. Es decir, ya hay medio de comunicación... Interesado. Exactamente. En esta conmemoración. Y es más, la organización le va a dar a todas estas personalidades, le va a dar un escrito donde queremos que apoyen la agricultura. Bueno, sirve de algo, no lo sé, pero si no se hace, si no lo intenta... Y yo, bueno, yo estoy aquí acaparando todo. Bueno, no preguntes, yo le iba a preguntar por... Cuéntame, que nos queda poco tiempo. Vamos, el tema de apoyo, digamos, institucional. ¿Lo llevas bien o no lo llevas bien? Creo que debería llevarlo muy bien, pero ya cuentas tú. Ayuntamiento de Elegido colabora, Ayuntamiento de Almería, sin conocerme de nada, puerta abierta desde el primer día, para hacer esa gestión, ese evento que hubo en el mercado central de Almería. Junta Andalucía colabora, dentro de sus posibilidades. No, yo estoy contento. Hombre, estoy más contento de que las empresas son las que ponen la pasta de verdad. Los otros te facilitan la vida un poco, pero la pasta gorda te la ponen las empresas. Y que empresas multinacionales estén apostando por los eventos que organiza la asociación y Agroradio y esta persona que habla, es decir, lo que se va a ver en Elegido, un espectáculo, en fin, muy importante, muy importante. Y luego llevamos dos, la tercera itinerante o seguirá siempre en Elegido. Porque también hay que decir una cosa, Elegido como, digamos, pueblo agrícola, ya sabemos que es Real Madrid de la agricultura, o en Barcelona, que no sé cómo, pero bueno, hay otros pueblos también que son en, no sé ya... Todo esto depende también del apoyo institucional que se tenga en un momento dado. Vuelvo a decir, que con esto no se gana un duro, ¿eh? Y toda la panza o pecha de trabajo que yo llevo en mi cuerpo, esa es gratis. Me gusta porque hemos hablado, ya sabes que hablamos por teléfono y me lo dices. Yo te digo por si alguien lo sabe. Me lo dices por la noche incluso que... Pero si vosotros podéis ver, todos los que estáis en el grupo, que estoy siempre las 10, las 11 de la noche, mandando información de por dónde van las cosas. Es decir, desde la mañana hasta las 9 y media, 10 de la noche, trabajando este tema, y el mes de agosto entero aquí, ¿eh? Menos dos días que me he cogido. Bueno, yo ahora, si me permite, ya la última. Dino el orden del día. Dino cómo va a ser... No, a las 9... ¿Habrá discursos? ¿Cuántos discursos hay? José Miguel tiene... Tú no vas a dar discursos. Bueno, perdona, algún año te tocará, ¿eh? Sí, me tocará algún año discursos de despedirme de vosotros, porque yo voy ya afuera. Pero sí, para una idea, porque claro, esa gente que va a ir, bastante gente... Aparte de todos los invitados que he dicho, habrá dos agricultores que den discurso, como tiene que ser. Hay cuatro bloques con agricultoras. Este año hay muchas agricultoras de toda España, de Colombia. También hay periodistas agroalimentarios internacionales. También tenemos un agricultor que es actor en la película Alcarrás, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal, que te lo estoy diciendo de Alcarrás, perdón, Alcarrás, una película muy conocida. Es decir, lo que tenemos en esos bloques de vídeo, una representación... Pero esto se lo vamos recopilando a lo largo de todo el año, que esto no se empieza ayer. Mucha expectación con el corto... El cortometraje. Mucha expectación. El cortometraje. Yo lo que sí rogaría desde aquí, yo voy a dar mi opinión personal, que la gente no se enrolle mucho en los discursos. Que se atengan al tiempo, porque entonces ahí nos podemos perder. O sea, que no se enrollen demasiado. Y sobre todo que vamos a llegar tarde a cenar. Yo siempre digo que es de mala educación por querer tener un poquito de protagonismo, tener a 600 personas, entre 500 y 50, más todas las organizaciones y tal, Y luego también que no lleguen tarde, que no lleguen tarde, porque habrá fotocool... Hay fotocool, es decir, por eso digo que hay que estar 8 y media, porque a las 9 en punto yo doy la buena noche. Claro, que toda la gente ahí va a pasar por ahí, por la foto y eso. Y sentarte y toda la historia. Y luego el cambio de sitio. A la carrera nos vamos para el círculo. Sí, porque el primero que llegue va mejor, ¿no? O no, da igual. No, pero no, no, hay orden, hay orden. Es decir, siempre hay en todas las piaras y cámaras cojas. Sí, sí, sí. Entonces hay orden de que hasta la cabra coja no llegue, no se come, se bebe, se bebe, pero no se come. Que si no, aquello puede, la gente termina de comer y sigue entrando la gente. Entonces, pero bueno, que muy contento por una de las cosas. Como se ha desarrollado pues toda la organización, da igual, hay gente, me ha sorprendido mucho, fíjate. Me ha sorprendido muchas cosas. Pero la voluntad de gestión que tiene la Comunidad de Madrid me he quedado muerto. Cuando digo muerto es... Viene alguien de allí también, ¿no? Director General, Ángel de Oteo. O sea que... Y el año que viene pues vendrá otra comunidad. Que vayan tomando notas. Si es que... Es que luego decir por qué pasa lo que pasa aquí y lo que pasa allí. Pues porque en algunos sitios, pues la gente ve que lo que se hace aquí interesa y le da la importancia que le da. Eso me sorprende, ¿eh? Eso me sorprende. Y aquí el compañero dará un discurso. La verdad es que el año pasado estuvo brillante, ¿no? Lo siguiente. Bueno, este tío el año pasado un poco más y lo saca en hombros. No, porque lo que le pasa a José Miguel le pasa... Bueno, está aquí también no podemos decirle tampoco mucho que se viene arriba luego. Sí, porque empezó aquí como una hormiguita y la verdad es que se está haciendo un hueco importante. Este cualquier día me pega un codazo y se sienta aquí. Y diciendo sobre todo, yo lo sigo mucho por los comentarios que hace de la finca, donde va y tal. Y la verdad es que como sintonizamos mucho porque tenemos los mismos problemas todos, por la verdad es que está haciendo cosas brillantes y el año pasado lo petó. A ver, este año no será menos. Porque también es muy... Él no se pone muy nervioso tampoco. No se cura tanto. Lo tienen bastante claro lo que quiere hacer y el año pasado lo hizo genial. Para las personas que no lo viven, bueno, de hecho en la página web de agrodifusión.es hay una pestaña que pone eventos. Pueden pinchar en esa pestaña. Ahí están todos los eventos que hemos organizado desde... Es decir, llevamos tiempo organizando eventos, pero desde que está Agrodifusión, pues ahí tenemos todo, lo tenemos grabado y tal. Y está ese momento en el cual a José Migue le hacen palmas, le silban, digo, a que lo sacan a hombro. ¿Cuántos compañeros vas a llevar tu parte, José Migue? Yo también me he llevado algunos. No, yo he acompañado la familia. La familia esa, ¿no? Ocho días, ¿no? Que me vaya a buscar en las ruinas. Ocho días, ¿no? De ahí para arriba. Ah, de ahí para arriba, ¿no? Yo me ha recortado el jefe. Bueno. Pero Paco, que donde cogen 15, cogen 20. Y vámonos. Claro. Nosotros vamos 10 y vamos a intentar disfrutar. Porque la verdad, yo siempre digo esto, que cuando se hacen estas cosas ya es porque hay una madurez importante. Y una madurez y alguien que está por la voz. Porque también es verdad que esto lleva dos años, el segundo año que se hace, porque Antonio le está echando... Antonio AgroRadio, todo lo que es AgroRadio, está apostando, ¿no? Y eso, y también las instituciones colaboran. Y es todo... Pero ya cuando se pasa de producir, por producir y de ser agricultor como profesión, a desarrollar este tipo de actos, es porque ya se estaba teniendo una madurez que es importante. Bueno, pues hasta aquí llegamos con el tema del Día Mundial de la Agricultura. Y esperemos que cada vez tenga más apoyo. Yo ya lo estoy percibiendo, ¿sí? Es decir, hay compañeros de los medios de comunicación que están haciendo una apuesta, como este año Canal Sur. Canal Sur está haciendo una apuesta muy fuerte por este evento. Y estamos esperando que confirmen algunas cosas más. Pasa que estas cosas, eso no se sabe hasta una hora antes. Se está hablando de poder entrar en informativo, en televisión, a nivel autonómico, entrar en directo. Pero eso va mucho dependiendo de la noticia del día. Pero si todo está tranquilo, posiblemente se entre en directo viernes por la noche en los informativos de Canal Sur. Pero bueno, todo eso... Y también animar a las empresas que colaboran, pues que sigan colaborando y que se vayan uniendo más. Porque en definitiva, si luego está Canal Sur o si luego está otro medio, pues se va a hablar de Almería y se va a hablar de esas empresas en todos sitios. O sea que es muy interesante. Yo siempre digo que las cosas que hace AgroRadio, aquí es porque las empresas ponen la apuesta. Pero así de claro. Las instituciones, pues echan una mano. Pero aquí el grueso, son las empresas. Y muy contentos y de agradecer a todas esas empresas que cuando nosotros les hacemos una propuesta, en mayor grado o en menor grado, pues dependiendo, no va a estar siempre con la cartera abierta, ¿no? Pero ahí están. De hecho, para el tercer cortometraje, ya estamos hablando del tercer cortometraje. No, si algún día nos va a la festiva de San Sebastián en directo, ya verás. De hecho, el primero está inscrito en la festiva de San Sebastián. Otra cosa es que nos seleccionen. Otra cosa es que nos seleccionen. A ver, pues yo lo que creo, yo lo que espero aquí, y lo digo seriamente, es que si nos nomina alguna vez a algún festival, tenga la oportunidad de llevarnos a la premiera esa. Claro, claro. Y ya la ruina total y absoluta del líder. Y también estamos inscritos en los Goyas. Pero ahora depende que te seleccionen y tal. Y ya estamos con el tercer. Ahí sí me pongo el traje. Ahí sí, ahí sí. Si vamos a los Goyas, José Miguel, ahí sí nos ponemos a los Goyas. Aunque no lo ganemos, pero no hemos que poner por ahí. No, no, eso lo dejo dicho aquí. Luego ya podrás sacar la cinta. Que si vamos a los Goyas, voy con el Epoque. Pues el tercer cortometraje se ha firmado un acuerdo con una multinacional. Cuidado con ese detalle, ¿eh? Es decir, de aquí cuando hay una multinacional que firma un acuerdo con agrodifusión, en este caso, para producir un tercer cortometraje, algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Bueno, señores, vámonos, que tenemos que hacer cosas varias. Vámonos a publicidad y volvemos en dos minutos. Vámonos a publicidad. Vámonos a publicidad. Vámonos a publicidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El segundo aniversario, el segundo... Conmemoración. Conmemoración del Día Mundial de Agricultura. Es importante para Almería. Yo creo que Almería va a estar en muchos sitios. Mañana se va y todo lo que se pasa allí va a ser importante. Y luego también que seamos un poco civilizados allí y todo porque hay mucha gente la que va allí. Vamos a ver si nos lo montamos de una manera que entremos todos, vivamos la gala de la mejor manera. Y luego salgamos, vayamos al otro, al círculo y se haga todo de una manera que salga todo como debe de salir. Hombre, esperemos que así sea. Paco, pues que muchas gracias. Y nos vemos ahí. Antes, también tengo que decir que casualidad de la vida, el Día Mundial de Agricultura coincide con el aniversario de esta casa. Sin buscarlo y... Por eso me entero de que es el Día Mundial de Agricultura, buscando tal... Ostras, el Día Mundial de Agricultura también coincide con el segundo aniversario. Algún día, algún día, los diez añitos de esta casa, hay que celebrar conjuntamente con el Día Mundial de Agricultura por todo lo alto. Pero los diez años de esta, de esta o de todo. De agroradio, de agroradio. Pero eso falta mucho, eh. Falta noche nomás. Falta noche, uy, 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 uy. Ocho ya... Pero bueno, pues aquí... No sé si estaremos aquí algunos o haremos cambiado, ya veremos, pero que... Vamos a ver. De aquí a ocho años los planes son... Mientras que se pueda andar... Hay que venir aquí a estar... Vamos a ver. Me puedo morir mañana, Paco, pero oye, pero... Tienes muchas... Muchas eres... Al fin, eres muy simpista y... ¿Para qué vienes a ser pésimista? Claro, claro. Bastante... Bastante está la cosa más para ser más pesimista, ¿no? Así que... Aquí está grabado, eh. El día... El décimo aniversario de agroradio. Estamos hablando de 2030, ¿no? Casi, ¿no? ¿Cuánto es? 2030. 2030. 2030. 2030 queda muy lejos, eh. Como que queda lejos. Tal que al lado. Si eso es la vuelta... Mira, Paco, para mí Navidad fue antes de ayer, eh. Pues déjate, hombre, que ya empieza a pensar uno en los años y vas a... Se te va a caer el pelo... Va... Va... Bueno, yo ya se me cayó, pero que va... Va... Va ya cambiando de número, como decía. Como dice mi vecino, esto de cambiar de número no lo llevo, ¿vienes? Paco, lo bueno es que los cambie. Que no te quedes estancado. Sí, también es verdad. Eso... Eso es lo bueno. Paco, que nos vemos mañana. Pues nada, mañana estamos ahí. No creo que vaya tan elegante porque... Pero si ve ahí, como yo voy... Hombre, a mí me han dicho todos los compañeros que van a ir todos enchaquetados. No vas a estu menos. No, 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 que vaya, voy a ir por ahí yo que... Voy a ir por ahí yo que regular. Tengo que regular. Voy a ir bien, voy a ir bien. A mí, todos me han asegurado. A lo mejor luego me están mintiendo. Sí, sí, sí. Puede ser, eh. Todos me han dicho que van a ir elegante. No. Lo siguiente. Que luego me engañáis y voy yo más elegante que los demás. A mí me gusta siempre sástica y me gusta ir en el pelotón. No me gusta ni delante ni detrás. Que yo voy elegante y voy siempre con el polillo. Tú eres el rey. Yo iré perfectamente y sobre todo intentaré pasarme lo mejor posible. Yo viendo todo lo que tienes preparado. Que yo sé que nos va a sorprender. Aunque se diga aquí lo que se diga, luego allí nos va a sorprender más. Así que... En el escenario, 10 músicos. O sea que... Cuidadito con lo que hay encima del escenario, eh. Paco, lo dicho. Que nada, mañana nos vemos ahí por el auditorio y luego en el círculo. Bueno, pues nada. Compañero José Miguel Serrano. ¿A qué pasa este año? A ver si te sacan a hombro. Es complicado verlo. Pero no, al final eso no lo hace uno ni para que lo saquen a hombro. Ni para que lo aplaudan más o lo hagan menos. Uno cuando da un discurso o cuando me pidas que dé un discurso, pues es lo que uno siente, ¿no? Y cada uno tenemos nuestra manera de vivir la agricultura. Y yo, por suerte o por desgracia, la vivo de esa manera, ¿no? La vivo muy arraigada y, bueno, pues quiero seguir viviendo. Y tal, como viene la cosa, por lo mejor, si no nos ponemos las pilas, pues a lo mejor no las vemos. Hay que posicionar el tema, obligar a los políticos o a las personas que tienen que tomar decisiones que el sector hay que apoyarlo. Y eso es lo que hay. A lo mejor pasó yo un poco el tiempo de que la organización agraria sacara a los agricultores a la calle. O el agricultor decidió no salgo a la calle. ¿Vale? Por lo mejor las formas de presión son otras. Pero hay que empezar ya. Hay que empezar ya. Porque aquí hay gente, esos grandes poderes fácticos a nivel mundial, que la agricultura da de comer. Que un ordenador, un móvil, como no lo chupes, otra cosa no te va a dar. Es decir, que comer hay que comer. Y aquí esos grandes poderes, no sabemos por qué, están manipulando esto y quieren hacernos, en fin, pues quitarnos del medio. Pues vamos a intentar resistir todo lo que se pueda y a marcar el territorio. Que eso sale para todo el mundo. Y el que no lo vea así, mala persona es. Y eso es lo que es. Bueno, señores, vamos a poner el punto final que nos ponemos a hablar para que estamos dando los discursos allí en el Día Mundial de la Agricultura. Pues nada, ya sí vamos a poner el punto final, emplazándole a una nueva edición de Bajo Plástico, que será la semana que viene, aquí en la sintonía de AgroRadio y, como no, en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Hasta luego. ¡Gracias!